Hasta hoy nosotros vivimos todavía temas de alimento, tema del uso de las plantas, todas esas cosas a través del recurso natural. Todo este tiempo hubo gente que quería cortar rollo de palo santo, de quebracho blanco o de algarrobo. Nosotros siempre luchamos para que no se lleve mucho eso porque la verdad es que tenemos muchas cosas en el monte, tanto la miel, tanto las frutas silvestres y los animales silvestres y con todo eso nosotros convivimos. El Proyecto Futuro Tener al Monte es una iniciativa que surge desde el ámbito de la sociedad civil, habla de los saberes ancestrales que existen en el monte, habla de las culturas, habla de la posibilidad de conservar pero también de regenerar esos lugares de la provincia que han sido mal utilizados por el ser humano. A partir del avance de la frontera agrícola se empieza a ver que este avance perjudica a las comunidades locales, perjudica al ambiente, entonces nos empezamos a preguntar cuál es la solución. Y en ese marco miramos y decimos no, la única fortaleza es que la producción que se haga en este territorio sea sostenible. Las especies nativas también, o sea, necesitan el bosque pero también necesitan de la sabana, del pastizal o de las humedales. Esta mirada nos llevó a que construyamos en primer lugar una ordenación, un ordenamiento del territorio de la provincia. Eso ocurre en el año 2004 y eso dio lugar en la zonificación a lo que se denomina la zona de corredores que alcanza, digamos, a la mitad de la provincia en la cual existe esta restricción de hasta un 80% para cambio de uso sueldo. El futuro de Estadamonte tiene tres áreas de trabajos, una es todo lo que llamamos la industria cultural donde está todo el tema de artesanías y ecoturismo, después está todo el tema del desarrollo forestal, maderero y no maderero y hay un área clave en esta región que es la ganadería, porque la ganadería en esta región siempre se le ha acusado un poco de la causante de la degradación de los montes y de la desertificación que se produce en esta región y nosotros pensamos que la ganadería es una aliada si se aplican ciertas tecnologías, si se aplican buenas prácticas puede ser una aliada a la conservación. Que en espacios reducidos también se puede producir, eso nos ha ayudado, digamos, porque antes se pretendía de que solamente grandes extensiones se podía tener vaca o criar cualquier especie de animal. En cambio ahora vemos que en espacios reducidos también se puede producir. Lo que estamos haciendo es la forestación, digamos, la plantación de algarrobo en las tierras de los aborígenes y también con los criollos y ahí estamos articulando con algunas ONG que nos están ayudando para que podamos forestar y sembrar pasto también para el ganado. Sí, yo aprendí de mi mamá cuando yo era chica. Entonces de ahí aprendí, aprendí, entonces cuando entré en Grancheco, por lo menos ya sabe hilar, lavar, cómo tenemos que hacer el trabajo. Al principio las mujeres tejían esta parte de la artesanía con la manija y de distintas medidas. Y a través del tiempo, cuando se fue vendiendo en distintos lugares, se vio que había un tipo de medida que salía hacia el mercado. Entonces se trató a las mujeres enseñarles las medidas necesarias para la venta y se hacían encargos. Las coordinadoras se encargaban de enseñarles a las artesanas las medidas que salían hacia el mercado. Y la artesanía con forestal va con todo porque todas las fibras para la artesanía salen del bosque. Y los tintes también. Entonces, luego en el INDI estamos desarrollando toda una línea de tintes naturales. Y ellos con su laboratorio han venido al campo, trabajado con la gente, han ido la gente de acá a los laboratorios. Y después de tres años sometimos esos tintes a toda la normativa internacional. Y hemos descubierto que hay siete nuevos tintes que pasan todas las pruebas más exigentes, de resistencia al roce, resistencia a la luz y resistencia al lavado, que son una innovación a nivel mundial, digamos. No hay muchos nuevos tintes naturales, digamos. Y también practicando con los colores, distintos colores que tenían, las medidas. Y después fueron combinando los distintos puntos, que sería este punto chica y este punto telar. Y como que fueron jugando, digamos, con la artesanía que ellos ya sabían hacer, entonces trataron de poner un poco el punto chica y el telar, que es esta parte. Son un montón de iniciativas específicas, un poco de recursos, un poco de acompañamiento, pero sí mucho trabajo de gestión. Empezar a derribar las fronteras, ¿no? O sea, el Gran Chaco es un bioma, dentro de su diversidad podemos rescatar características comunes y las fronteras políticas impiden un poco esto. El trabajo tiene que estar dado en los actores locales, público y privado del territorio y empezarse a concebir más chaqueños y no tanto argentinos, y no tantos paraguayos, y no tantos bolivianos, ¿no? Hay un tema como espiritual, ¿no? En el monte hay un espíritu que cuida el monte, cuida a los animales, vive en el agua y cuida. Cuando nosotros entendamos que nuestra conexión con el ambiente y con la naturaleza es fundamental, ahí vamos a darnos cuenta realmente que somos seres racionales. Hasta que no logremos esto, es como que vamos a estar ahí, a medio camino. Pero yo creo que la racionalidad es la que nos va a permitir encontrar de vuelta esa conexión, que por distintas circunstancias lo fuimos perdiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!